Móvil de Emergencia La Fuerza Nacional Antiextorsión dio captura anoche en el municipio de Villanueva Cortés a un sujeto que se supone es miembro activo de una mala pandilla que opera en dicho municipio A este se le decomisó dinero en efectivo y un vehículo tipo taxi en el que realizaba el cobro ilícito de la extorsión Efectivamente la Fuerza Nacional Antiextorsión gracias al apoyo que recibe de la sociedad en general mediante la cultura de la denuncia el día de hoy ha dado captura a un supuesto miembro activo de la Mara MS el cual se decaba extorsionar en los municipios de Villanueva, Poterillos y Pimienta ¿Quién es la persona que se ha detenido y qué es lo que se le ha decomisado? La persona detenida corresponde al nombre de Elvis Josep Martínez Turcio el cual tiene 32 años de edad, es originario de la ciudad de San Pedro Sula y residente en el municipio de Villanueva Al momento de la detención a esta persona se le decomisó un taxi con número de registro 3036 el cual utilizaba para cobrar lo que es la extorsión Otro dato bien importante que queremos mencionar a toda la población en general es que gracias a las denuncias que ustedes interponen la Fuerza Nacional Antiextorsión a través de sus equipos de investigación y de inteligencia da seguimiento para corroborar que todas estas actividades ilícitas que estos miembros activos de estructuras criminales realizan puedan ser detenidas desde el principio También se le decomisó un teléfono celular el cual utilizaba esta persona para hacer amenazas a las víctimas y cobrarles el dinero Mediante las amenazas esta persona pasaba recolectando el dinero También se le decomisó una cantidad determinada, muy considerable de dinero la cual está siendo contabilizada por los equipos de investigación de la Fuerza Nacional Antiextorsión Esta persona se dedicaba especialmente a cobrar extorsión en estos tres municipios antes mencionados especialmente al rubro del transporte En el hospital Ferraro se realizó el levantamiento del cuerpo sin vida de un menor de 15 años de edad que en vida respondía al nombre de Jorge Alberto Mejía Reyes El ahora oxiso salió de su casa a comprar baleadas para cenar y cuando había caminado una cuadra se desplomó quedando inconsciente en una de las principales calles de la colonia Tepeaca Inmediatamente se le llevó a la clínica donde más tarde falleció Y se cayó ahí, y yo cuando vine a trabajar, mire a mi mamá con un montón de gente ahí pues que es mi hermano Pucho, pero ¿por qué? 12 años ¿Cómo se llama? Se llama Ove Jorge Alberto No, vivía con mi mamá No, él pasa con mi mamá ahí María Gloria Reyes Durán, no, no sé nada Estaba adentro de la casa Le ando con un tierno Vino mi hija y dijo Mami, me dice Voy a ir a comprar unos dulceme Para ir a la escuela La mayor Llevaron para la menor y se fue con ellos para el súper Allá vinieron ahí, se metieron adentro del cuarto Le digo ¿Y él? ¿A dónde está tu hermano? Allá está en la esquina Dije Compraron una baleada Al rato voy a que me mandó Me voy a llamar el cipote Es que anda ahí No, solo una vez se me desmayó Cuando le vengo del doctor Le di un jugo Pero ahí Sí, sexto grado No, ya Ya había salido Sexto grado hizo En el hospital Mario Catarino Rivas Se realizó el levantamiento de José Rigoberto Osorto Morales De 41 años de edad Este fue atacado a balazos por sujetos desconocidos Que ingresaron a su vivienda Mientras este y su familia veían la televisión Los malvivientes Lo dieron por muerto y salieron huyendo Pero sus familiares y amigos Buscaron apoyo policial Para poder trasladarlo a un centro hospitalario Donde minutos después falleció Una mujer que conducía un vehículo tipo turismo de color rojo Con placas PDD-0262 Perdió el control mientras conducía por la avenida Circunvalación Y a la altura de la gasolinera 1 Que está en la primera calle Salió volando como si se tratara de una película de rápido y furioso Arrancando las dos bombas de la gasolinera Y dejando el automotor totalmente destruido Ella fue auxiliada y llevada a una clínica Para ser atendida En el lugar estaban un grupo de jóvenes Que venían de jugar fútbol Y solo Dios pudo salvarlos De ser arrollados por el automotor Nosotros estábamos allá en la esquina Cuando miramos que venía el carrito Toda verga de allá Y nos miramos que se vino ahí A explotar en una bomba Es lo que vimos nosotros Pero las muchachas las levantaron Y se las llevaron a la vida ¿Pero ustedes vieron si algún vehículo se le cruzó a ella? Sí, parece que pegó en otro carro ¿Pegó en otro carro? ¿En el otro carro se dio la fuga? Sí, se dio la fuga Pero sí, pero el carro que tuvo la culpa fue el carrito ese El carrito rojo ese Porque pegó en el otro carrito Sí, en otro vehículo Y la muchacha, ¿quiénes la sacaron del carro? Pues eso sí no me dije yo Porque yo salí corriendo para allá Y los policías que estaban ahí Porque se las llevaron El video es de Pablo Cabrera Soy Igor Padilla Para Hable Como Habla Televisión Digital